Vamos a seguir compartiendo algo más de lo que ocurría el pasado viernes en la localidad de Ricardone porque claro, se inauguraba el nuevo cuartel de bomberos llamado justamente Matías Picallo Colauti Claro, Matías estaba estudiando para ser bombero lamentablemente pierde la vida y hoy justamente el cuartel lleva su nombre Vamos a compartir la palabra del presidente comunal y la palabra también del padre de Matías quien fuera uno de los fundadores, iniciadores de este proyecto bomberil Es un orgullo hoy como gobierno poder darle a esta gente con tanta vocación querer su vida y dar por la vida del otro, salvar vida bueno, yo creo que es algo magnífico que nos puede llegar a pasar En el 2011 un amigo dice me gustaría tener los bomberos bueno, arrancamos sin nada porque no había nada la empresa Recicol nos regala un camioncito de los bomberos se pierde en el 2011, viene nueva gestión y bueno hoy esta nueva comisión, pelearon en el 2016 arranca otra vez la comisión de los bomberos ya con más fortaleza, con otra visión consiguen la personalidad jurídica y bueno, todo un proceso de mucho tiempo pero sin abandonar y hoy concretamos con el pedido de esta comisión nueva más la otra comisión saliente, el cuartel de los bomberos no teníamos lugar, no teníamos espacio físico la comuna hoy tenía este espacio físico y logramos el objetivo de una hora bueno, realmente que nos llevó dos años parece chico, parece que no hubiese nada pero realmente hay un costo de 20 millones de pesos que la comuna invirtió todo con recursos propios hemos recibido un aporte de nuestro senador departamental Armando Traferri agradecido totalmente que nos donó todas las chapas y los otros se hicieron todo con recursos propios realmente, bueno pudimos lograr el objetivo y gracias a Dios estar con esto que los bomberos tan útiles que son para nuestra vida todos los proyectos son lindos después hay que mantenerlos vos sabés que todo en cada institución hay un costo que realmente no zafamos hoy con los problemas económicos que tenemos hay un gasto operativo que no se salvan rotura de camiones o de traje o de lo que fuese pero bueno, nosotros seguimos aportando en esas pequeñas cosas lo mayor, lo grueso está hecho porque bien lo dijo el jefe de la región hay un gasto que la provincia o la nación aporta pero bueno, si vos no tenés nada no aporta nada entonces esto está hecho con ese doble sentido y que hay cosas hechas que el dinero va donde tiene que ir y bueno, aportar por otro lado ahora ya terminamos con una etapa que era esto, nuestro objetivo bueno, arrancar otro proyecto nuevo para nuestro pueblo hicimos comuna nueva bomberos nuevos, plazas nuevas tema de las cloacas una obra que bueno, está en suspenso pero ya está todo aprobado y terminada nuestro proyecto una obra de 800 millones de pesos pero bueno, arrancar con un compromiso de nuestro senador el año que viene a ser la escuela secundaria arrancar el conocimiento así que hay un montón de cosas lindas para seguir y bueno, creo que es la función de un gobierno pensar en una comunidad mira, me siento muy contento por el logro que se cambió de un lugar a otro los bomberos yo fui parte de la comisión anterior fui el que tramitamos todo entre los compañeros que tenía al lado mío y bueno, me siento muy orgulloso porque el cuartel tiene el nombre de mi hijo Picayo Matías Matías Picayo Colauti Colauti el de mi mujer que él siempre lo tenía y bueno, por ese motivo tiene este nombre el cuartel para mí es un orgullo y para mí y para mi familia te imaginas que si la madre en este momento estuviera acá está muy orgullosa por el nombre estaba mi hija con mis nietos y que te imaginas que es una emoción muy grande para nosotros en este momento la ilusión de todo el bombero es tener su lugar propio donde estábamos antes era un local alquilado bueno, la comisión anterior siempre buscamos de tener un lugar mejor siempre pensamos que el bombero tenía que estar superior a nosotros y bueno logramos en esos cuatro años logramos adquirir mucho material para ellos inclusive las dos autobombas se compraron con la ayuda de la comuna pero se compró el equipo equipos usados que estaban en buenas condiciones para poder habilitar el cuerpo habilitamos el cuerpo y teníamos un equipo de ocho personas con cinco aspirantes bueno, se logró eso y bueno, siempre luchando para que el bombero tenga toda la herramienta y los elementos de seguridad que ellos se merecen los bomberos en octubre van a cumplir seis años así que estamos contentos con todo esto pero hay que seguir adelante luchando para que esto siga creciendo y con la ayuda de todos de toda la comunidad porque no es para la comisión esto es para la comunidad de Ricardone